que versión dos más uno, mira. De dejarlos solos cuando quieran, matarse en un recuerdo, yo quiero para mis amigos, la mejor tierra, un mate calentito en el invierno. Y una trigueña que les quite el sueño, y en las tardes mansas una nueva canción, que hable de ellos, de la gente que uno quiere. No puedo ver a esos muchachos. No puedo ver a esos muchachos. No puedo ver a esos muchachos. Hacia el sol, y en las tardes mansas una nueva canción, que hable de ellas, de las cosas que uno quiere. No puedo ver a esos muchachos. Que lindo. No puedo ver. No puedo ver.